Prín Salta heroica con tu gesto firme Muestras el coraje de tus gauchos Recibes la mano que te siembra Rechazas la mano que te hiere Recibes la mano que te siembra Rechazas la mano que te hiere Don Emilio te llamó la linda Luces como nunca desde entonces Por tu empaque lleno de hidalguía La belleza regia de tu estirpe Por tu empaque lleno de hidalguía La belleza regia de tu estirpe Salta la linda tu fe conmueve Cristo te ampara serenamente Sos orgullo de tus hijos todos Por tu historia sin claudicaciones Y estás orgullosa de tus hijos Pueblo de poetas y cantores Segundo Tus mujeres de suave belleza Muestran el encanto de una raza Muestran el encanto de una raza Que le llega desde Andalucía Floreciendo el sol en esta tierra Que le llega desde Andalucía Floreciendo el sol en esta tierra Hembra llena de pasión y celo La dueña de todos mis amores Zorra y donde madura encanto Mi querer por siempre sin olvido Zorra y donde madura encanto Mi querer por siempre sin olvido Salta la linda tu fe conmueve Cristo te ampara serenamente Sos orgullo de tus hijos todos Por tu historia sin claudicaciones Y estás orgullosa de tus hijos Pueblo de poetas y cantores Amor 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 Amor